¿Cuántas ha vendido aproximadamente? Yo digo que unas 200 ya, porque ya hay un poquito menos. Ya nomás nos queda de queso y de carne. Camarón y longaniza se terminó. ¿Usted de qué preparó? ¿Queso, longaniza? Queso, pollo, carne, camarón y longaniza y unas especiales de molleja. ¿Y qué precio tiene? A 50 centavitos cada producto. Cada producto 50 centavitos. ¿Y aparte también ha preparado otras cosas, como deditos? Tenemos deditos de harina, son de queso, muchines de yuca, de queso y corviches que son de albacora. ¿También a 50 centavos? A 50 centavos, el localcito lo tenemos en el rodeo, en la plazoleta del rodeo, en una carpita amarilla. Ahí laboramos todos los días de la semana a partir de las 2 de la tarde. Todas se terminaron, todas. ¿Cómo así se incentivaron a preparar? Es porque es algo novedoso, es algo ya para salir de lo común, el queso, el pollo, la carne, el camarón. Y decidimos hacer de guaricha. ¿Cuántas empanadas prepararon? 500 empanadas. ¿Ya no hay? ¿Solamente eso lo que usted ve aquí? ¿Está comiendo usted? De longaniza. ¿De longaniza? Sí. ¿De dónde viene usted? De Calderón. ¿De Calderón? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ve estos festivales? Para que se reactive la economía y todo, sí, está muy bien. ¿Usted está comiendo de qué empanadas? De longaniza. ¿Y qué tal? Sí, están buenas. ¿Llevas para la familia? Sí, también voy a llevar una para la familia.